¡Gracias! Bueno, que pienso que hay una presión encima del Gran Madrid, sobre todo muy fuerte, que tiene bastante tradición, y Líbano, que tiempos antes. No es bueno, pero bueno, creo que hay. ¿Vale? Venga, dáselo. ¡Venga, un aplauso! Un seleccionador ahora, todos los días, a analizar uno de los partidos europeos, sacar las conclusiones, las últimas, para terminar de rematar el plan técnico-táctico de funcionamiento del equipo de la pretemporada. Cuando usted se enteró de que Paguasa no seguía la selección española, ¿pensó que tenía posibilidades de ganar el mundial? Bueno, si te dije lo que pensé cuando me llamó para decirme que no iba a venir, es que me van a detener. La censura me va... no fue un pensamiento, desde luego, muy... que se pueda contar, ¿sabes? Pero bueno, no pensé sinceramente en que... en el equipo en ese momento. Digo, sinceramente pensé en él, en lo bueno que había sido trabajar con él, la ayuda que nos había dado el campeonato de Europa, sobre todo en los momentos difíciles. Siendo un buen compañero, no solo metiendo canastas, sino enseñando a los demás cómo tiene que comportarse un gran jugador. Una preguntilla a Fútbol. ¿Qué piensas de que España gane a Portugal en los octavos de final? Y que Italia esté eliminada en el grupo de lo más sencillo del mundo. Bueno, que pienso de que gane, pienso bien, en el sentido que esperemos que gane, no sé. Yo creo que España tiene, quizá le falta un Cristiano Ronaldo, pero tiene más calidad, más jugadores de calidad y puede ganar, desde luego. Ahora, un partido es un partido... el Inter no tenía el papel, mi Inter, no tenía en el papel ninguna probabilidad contra el Barça, y mira, hemos sido campeones de Europa, así que... Y en cambio el tema de Italia, francamente se veía venir, ¿sabes? Un equipo que ya estaba un poco mayor, con un recambio, los mayores todavía estaban, pero ya habían perdido un poco de chispa, y los jóvenes todavía no tienen un nivel como para ser a la altura de los que ganaron cuatro campeonatos del mundo, en la historia del fútbol. Así que yo, francamente, bueno, esperaba que pasara el turno, eso sí, pero no que fuera mucho más allá. Venga.